¿Qué es la palabra el diputado José Luis Ramón? Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. En relación a este convenio, quiero hacer mía las observaciones hechas por los dos diputados que me antecedieron en la palabra. Pero por razones distintas. Y tiene que ver con el derecho de los usuarios de los servicios públicos. Y no es un tema menor. En el capítulo 8, que habla sobre las inversiones, hay un tema que es muy grave y que es parte de la historia en nuestra Argentina. Hay una frase de Mark Twain que dice, la historia no se repite, pero a veces rima. Y nosotros, a lo largo de los años y de las décadas, y cada vez que hemos permitido que inversiones extranjeras sean protegidas en nuestro país, en este caso y este convenio, permite que estas empresas, mal llamadas empresas, porque cuando se provee un servicio público, las empresas no son empresas, sino que son proveedores de servicios, tienen normas y reglas específicas de control que un tratado internacional no puede dejar de lado. Y lo quiero ejemplificar con un ejemplo de algo que está ocurriendo actualmente con una proveedora de servicios de gas domiciliario para las provincias de Córdoba, de San Luis, de San Juan, de Mendoza y de Catamarca. Esa empresa tiene un nombre y apellido, se llama Distribuidora de Gas Cuyana, y lo doy a modo de ejemplo. Hace muy poquito tiempo, el 28 de marzo de 2018, se habían comprometido a raíz de la revisión tarifaria integral a hacer inversiones por un valor que no lo voy a decir técnicamente, pero se comprometieron a que si el régimen tarifario se aumentaba, ellos iban a producir inversiones en todas estas provincias. ¿Qué hicieron estos señores? Violentaron dos normas, la resolución 31 del decreto 31 barra 16 que prohíbe la distribución de ganancias y dividendos cuando no se hubieran hecho las inversiones comprometidas. Y una resolución del Enargas que dice que para el caso de las prestadoras de gas que no hicieran las inversiones comprometidas, tienen que depositar el dinero en concepto de multa por no haber cumplido. Esta empresa sin cumplir, perdón, este proveedor de servicio sin cumplir con ninguna de las dos normas, el 28 de marzo se distribuyeron todos los dividendos que eran para hacer que el gas domiciliario le llegara a infinidad de usuarios de las provincias de Córdoba, San Juan, San Luis, Catamarca y por supuesto para Mendoza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si permitimos resguardar el capital, la distribución de los dividendos no puede salir libremente de nuestro país a inversores extranjeros. Porque si no ocurre esto que está ocurriendo ahora. Y hay una denuncia penal en el juzgado número 8 de Comodoro Pi en contra de los accionistas de la empresa Ecogas, distribuidora de gas Guyana, y el miembro presidente del Enargas que permite que ocurriera esto. Lo doy a modo de ejemplo porque si permitimos que esto ocurra en un convenio como el que se pretende firmar, las inversiones extranjeras de proveedores de servicios públicos sería como la frase de Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Y quiero hacer, porque esto ha llevado a 16 juicios que han tramitado en el CIADI de empresas que invirtieron en nuestra Argentina, pero en determinado momento al tener protegido su capital por este tipo de convenios, se quedaron con el dinero de los usuarios y consumidores. Sistemáticamente, en cada ley que tratemos en este Congreso, tenemos involucrados a los usuarios y consumidores. Y cuando hablamos de usuarios de servicios públicos, no estamos hablando de bienes de mercado, estamos hablando del gas, de la electricidad, del agua, del saneamiento. Necesitamos inversiones. Pareciera ser que los usuarios de nuestras provincias del oeste, de Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca y Córdoba, somos capaces de invertir. Pero los pícaros, con un convenio de esta naturaleza, se pueden llevar el dinero afuera de nuestro país. Por eso nosotros creemos que muy responsable es acompañar la moción de orden de que esto necesariamente vuelva a las comisiones y que las 297 focas de ese convenio puedan ser revisadas y controladas por todos los bloques que formamos parte de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.